Muy buenos días, sí, acá en el distrito de Tazisco se están realizando jornadas de vacunación en diferentes distritos, perdón, comunidades del distrito, pero también estamos establecidos acá en el salón municipal, ¿verdad? Con horario de atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde y sábados y domingos también incluidos para elaborar en la vacunación. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, se está trabajando con la colocación de primeras dosis y segundas dosis únicamente de Moderna, así como también la colocación de la vacuna Spoon. El día de mañana se estará trabajando con puesto de vacunación en Aldea Cacahuitos y también acá en la municipalidad para invitar a la población, ¿verdad? A que se acerque en su comunidad. El personal de promoción está realizando perifoneos un día previo a la realización de las jornadas y que se acerquen a colocarse su vacuna, ¿verdad? Es importante que nosotros desde ya empecemos a prevenir como lo hace toda la población y como nosotros decimos, el momento de, según edad han llegado los habitantes, entonces que todos participemos. Esto nos ayuda pues a prevenir una enfermedad grave de COVID, ¿verdad? Y que nosotros podamos presentar quizá un pequeño síntoma ante la situación. ¿Hay requisitos? Así es. Dentro de los requisitos que nosotros necesitamos para poder colocarle su vacuna al paciente es presentar su DPI, estar en el rango de edad establecida. Hasta el momento tenemos el rango establecido de 30 años y más, así como a maestros que aún están pendientes por contrato, ¿verdad? A personas con enfermedades crónicas. Con ellos sí se trabaja desde los 18 años en adelante. Siempre y cuando presenten una constancia que son crónicos, puede ser una receta médica o puede ser que sea evaluado en el centro de salud. Así es. Es importante que la población conozca, ¿verdad? Que aunque ya haya recibido su dosis de vacuna, deben de continuar utilizando las medidas de bioseguridad, como el lavado de manos, el distanciamiento social, la utilización correcta de la mascarilla, ¿verdad? Evitar aglomeraciones. Entonces, seguir con las medidas preventivas. Es importantísimo que nosotros cuando lleguemos a nuestro hogar, lo primero que deberíamos de realizar es lavarnos las manos, ¿verdad? Es recomendable que esto sea cada 15 minutos, por lo menos, y la colocación de gel antibacterial entre un periodo de 10 a 20 minutos también, ¿verdad? Entonces, para que la población esté pendiente y que no baje la guardia, porque ahorita estamos más que nunca, ¿verdad? En alertas rojas. Sabemos que el departamento de Santa Rosa cuenta actualmente con 13 municipios en rojo. O únicamente encontramos un municipio que se encuentra en amarillo. Entonces, estar pendientes y seguir con las medidas preventivas. Sí, el día sábado también hay horarios de vacunación, ¿verdad? Acá tengo una hojita con el horario de vacunación para este fin de semana, que es en la municipalidad. Acá es de 8 a 14 horas los dos días, el día 22 y el día 23, en horario de 8 a 2 de la tarde. ¡Gracias!